bienvenidos al pequeño haces una vez más en esta ocasión les voy a seguir hablando de cómo mantener un jardín o un huerto como les decía esta es ahora sí la segunda parte voy a hacer una segunda parte cómo mantener un jardín o huerto y este a la vez cuidarlo en pocas palabras o crear uno más que nada también puede ser crear principalmente muchos si ustedes no tienen un jardín pueden crear como les decía pues uno como esto y pues voy a seguirles hablando de todo un poco no este es un se mantiene solo en pocas palabras mi jardín no yo no esto lo que quise crear y lo creé claro en que se mantuviera solo yo como ven solamente corto mis céspedes como les decía y pues de ahí en fuera no me meto casi para nada menos que tenga que sacar uno que otro ahí hierba y pues como pueden ver miren ahorita les voy a seguir hablando de aquí como les digo está lleno aquí vamos a entrar aquí en el jardín tenemos que tener peligro con estas que les decía miren este es un tipo de de naranjo que es que resiste el frío claro no les ha hablado estoy siempre estoy que les iba a hacer uno pero pues no les ha hablado si ustedes están localizados en una zona fría y que quieren ahora sí mantener o conseguir o incluso si ustedes estaban acostumbrados a que vivían o vivían vivían nos diría yo porque yo también vi viví en un lugar cálido pues les recomiendo este este es un tipo de naranjo de hecho yo tengo varias variedades como les he mostrado mis otros vídeos e igualmente chequen mis vídeos ahí y aquí también la descripción siempre les muestro de todo un poco y este pues sí les decía este resiste el frío estoy en la zona 7 que quiere decir que ahora sí ya se baja hasta 10 grados centígrados 10 grados centígrados fahrenheit no sé pues estoy en eeuu claro y pues sí como les digo este resiste el frío miren ya está grande eso yo lo sembré era uno pequeñito como los que les mostraba como les digo mi otro vídeo chequen mis vídeos ahí aprovechando denle un me gusta comparte comento si les gusta mi vídeo claro si no se han suscrito suscríbanse suscríbanse que aquí les hablo de todo un poco miren de todo lo generaría igualmente mantenimiento de un hogar pero pues sí vamos aquí otra vez más este como les digo es no me estoy saliendo del tema estoy hablando del jardín claro pero lo que voy es que es lo que yo creé es un pequeño ecosistema aquí en pocas palabras un pequeño que se mantiene solo un pequeño bosque una selva claro ustedes no tienen que conseguir hacer una selva grandísima la gente cree que vamos a hacer un bosque no no yo hice un pequeño bosque algo que se mantiene solo algo que se ayuda solo algo que se fertiliza solo algo que incluso mantiene su propia aunque ustedes no lo crean miren aquí abajo es una red de conexiones este tengo una red de conexiones aquí la de de todo miren son hongos son bacterias y todo lo que es es como una una red como les digo un internet en pocas palabras de conexiones que se están comunicando se están ayudando se están manteniendo aunque suene tonto pero las plantas tienen vida y ellas se mantienen y se ayudan entre ellas solas y es un este todo es un ecosistema es la madre naturaleza es tan perfecta que todo está creado perfectamente claro y como les digo cuando yo lo que creé aquí fue un pequeño bosque y por eso es que no batallo para nada casi con animales con si vienen conejitos no hay nunca me hacen casi tanto daño igualmente por ejemplo tengo otros animales que que como le diré los pajaritos por ejemplo se comen los insectos aquí aunque no lo crean a logan andan águilas andan halcones y de todo un poco y entre más mejor es su su jardín su bosque su huerto como le quieran llamar más animalitos se van a acercar créanme como les digo yo les ha mostrado en el otro vídeo como si no lo han visto chéquenlo ahí donde les mostraba mis nidos de pajaritos como tengo lleno ahí y miren aquí por ejemplo les voy a seguir mostrando miren como les digo las uvas miren aquí están más uvas tengo uvas por donde sea y como lo logré pues por lo mismo y con lo mismo yo lo siembro donde sea no me preocupo dónde van o no tengo que hacer una tarima perfecta claro incluso miren ahorita les voy a enseñar uno que están casi en el suelo de hecho pues ahí están mire están casi en el suelo de atrás abajo ok pero vamos para acá les voy a seguir hablando más miren aquí por ejemplo como les ya les he mostrado ya enfrente no sé si han visto este es un un lindero de de pues de todo a como le de un lindero de para marcar el terreno para que me entiendan es un lindero para que también cubra yo lo hice con la intención de cubrir la vista de los de los vecinos créanme porque siempre están a todo te tengo un poco mira y tengo otra esa matita que tengo ahí ese ese para que vean ese tal vez para el otro año me va a estar dando es un tipo de de fruta que se llama no sé pero es como una guayaba pero no es una guayaba cualquiera es una guayaba que resiste el frío porque las guayabas tropicales normales que nosotros no conocemos no las van a encontrar por aquí jamás se van a dar allá tengo miren un cherry que se llama una cereza no sé cómo si cereza ahí miren hasta una plantita de paso te si ven aquí miren lleno lleno llenísimo de fresas de fresas por fresas no paramos aquí y aquí miren aquí tenemos lo principal que lo que es anual los anuales claro eso son pereniales llaman que pues no nunca se mueren solamente se les caen las hojas y vuelven a retornar pero también tenemos los anuales porque esto es lo que queremos anuales queremos chiles queremos principalmente chiles y tomates claro tengo de todas matitas por aquí por allá miren aquí igualmente pero vamos a vamos para acá les muestro aquí tengo esta matita por ejemplo miren de todo de tomate y miren qué chulitas están bueno ni tan chulitas porque últimamente no les ha llovido y pues esto es normal ellas ellas hacen normal mientras ustedes miran cuando vean estas matitas que están así amarillas no hay problema mientras se lo de arriba este verde si ustedes ven que lo de arriba está seco entonces hay problema porque se está muriendo la principal que es la que va creciendo pero aquí como pueden ver miren están tan bien y las de abajo se están cayendo incluso yo lo que voy a hacer ahorita ya para mostrarles yo me estoy saliendo el tema pero no me estoy saliendo esto es como para enseñarles los tomates le puedo quitar estas hojitas bien le voy a quitar las hojitas ok que estoy haciendo aquí estas hojitas por ejemplo miren esto lo que voy es una vez más estoy creando mi jardín estoy creando mi ecosistema ahí lo tiro ahí yo no tiro nada para nada en algún otro lugar yo todo lo regreso al jardín y como le digo una vez más eso es lo único que hago yo así abono mis mis plantas así abono todo y aquí tengo todos mis tomatitos aquí está no sé si la conocen y sote miren igualmente está de una flor muy bonita y esta flor se come por si no sabían antes dime para allá ok aquí tengo otro otro limón que este es otro tipo de variedad y ahí tengo otra que la verdad eran eran pruebas inventos y de todo un poco que yo estaba experimentando para poder porque son eran injertos para que me se supone que eran mandarinas pero al último pues no se lograron las mandarinas y solamente se logró la raíz que es la que en sí está injertada y pues no sé qué me va a salir ahí pero todo lo que se dé es bueno y así como ven miren por ejemplo aquel como pueden ver que es un limón más pequeño la hoja más pequeña esta está más grandecita y todavía esta está más grandecita qué quiere decir que aquí tengo tres variedades tres variedades de limones que que yo no sé ni qué van a ser en pocas palabras pero todo lo que se nazca es bueno y yo sí tengo otras por allá que después les voy a mostrar en que sí yo sé qué es tengo una mandarina tengo pero les digo aquí los limones que conocemos amarillos los verdes las naranjas las mandarinas normales que ustedes conocen que vienen por ejemplo de méxico de guatemala el salvador honduras nicaragua puerto rico florida aquí no se dan para nada por eso es que yo tengo que hacer esto y esto es como les digo es parte del experimento es parte del ecosistema es parte de lo que yo estoy creando aquí y pues de hecho ya terminé de crear pero de hecho nunca se acaba yo siempre sigo experimentando aquí por ejemplo miren aquí tengo cebollas las cebollas no pueden faltar esta también es un tipo de cebolla que también nunca más la voy a volver a sembrar yo esta se va a sembrar solita si ven las cebollitas estas yo las puedo arrancar y estas son cebollitas estas son cebollitas sirven como ajo como les quieran llamar incluso me puedo comer el tallo miren el tallo es lo que por ejemplo mucha gente ve aquí viene aquí cree que yo tengo puro monte pero no en realidad tengo de todo miren aquí por ejemplo para no ir tan lejos aquí tengo una matita de chile rocoto que ahí va saliendo ok esta también es una raíz esta miren es una raíz que esta es una plantita que es una raíz miren miren la plantota que también va a dar una flor bien bonita y a la vez yo voy a cosechar la raíz la raíz es como un tipo de camotito que se llama achiote no me acuerdo cómo se llama algo así asimilar y pues me va me va a proponer la raíz que la raíz es comida en pocas palabras pero ya no les voy a hablar de los vegetales aunque mucha gente tal vez le va pero mucha gente va a decir no no este ya está hablando de lo de vegetales y que nomás puro vegetales y no no le estoy hablando del tipo huerto que pues aquí tengo el huerto en pocas palabras miren pero ahorita voy a enseñarles por acá creo que ya les había mostrado aquí tengo las gardenias miren ok miren está llena de gardenias y sigue produciendo gardenias miren qué bonitas están ok de hecho creo que ya las había mostrado también pero pues se las quiero seguir mostrando vamos por acá más vamos a seguir mostrando esta flor ya se la había mostrado también creo no sé si igualmente no saben qué tipo de variedades pero dejen sus comentarios ahí y miren esta flor ok esta por ejemplo esta matita yo la puedo arrancar y voy a llenar esta esta voy a propagar esta flor esta florecita miren no puede faltar miren qué hermosa está y es cabezotas llenas ok y duran bastante créeme y se lucen bastante ok aquí por ejemplo miren ya les había mostrado creo que aquí tengo este orégano por allá tengo menta pero creo que ya les hablé en la otra parte eso lo voy a dejar aquí miren aquí esta base está también aquí voy a sembrar algo más y como les digo esto es parte del lujo que para mucha gente no va a ser lujo es monte claro pero para mí lo es y tengo aprovechando de todo un poco ahí aquí por ejemplo miren tengo un arbolito más que está creciendo este es un arbolito de 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 como se llama granada de granada y por allá tengo otro miren acá tengo este que ya está más grande aquí voy a tener granadas aquí tengo más higos igualmente de la misma madre aquella grande claro que estoy propagando miren y aquí no pueden faltar las calabazotas ok aquí vamos a tener calabazas miren aquí ya nos está floreando ahí están las florecitas y ya las calabazotas vienen en camino por allá tengo ajos manzanas peras duraznos de todo un poco pero vamos para acá aquí por ejemplo miren este arbolote grandote que este año no me dio pero tal vez para el otro año me dé de hecho tengo que podar un poco que está creciendo bastante es algo que a lo que voy también a si van a mantener un jardín como este que yo tengo claro va a tener que estarlo podando y es mejor podarlo no van a dejar que crezca como como este miren no 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 dejen que crezca eso si tan grande por ejemplo ese árbol también lo tengo que bajar bastante yo no no quiero no quiero que crezca como aquel para que me entiendan no no aquí voy a mantener el jardín lo voy a mantener pequeño lo voy a mantener a que no llame tampoco o atraiga mucho la atención o más que nada cause peligro para mi casa yo no quiero que se caiga mi casa y como le digo ahí les muestro en otros vídeos cómo cortar ya les he mostrado de hecho aquí por ejemplo miren aquí por ejemplo si yo no quisiera esta rama yo le voy a cortar aquí aquí está cortaría está aquí mero en tal la rayita y dejaría esta pequeña para así bajar el tamaño del árbol cléame este el tamaño del árbol para que pues no sea tan grande claro pero vamos para acá les voy a mostrar para allá pero como siempre andan mis vecinos y pues ya saben cómo es la cosa aquí los vecinos hay gente que no tiene que hacer y no va a estar ahí observando ojalá estuvieran de veras descansando afuera pero no lo hacen con la intención de estar observando qué hace y qué no hace uno pero aquí tengo leña miren ya les he mostrado la leña y todo eso es un jardín es un hogar es un de todo un poco vamos para acá aquí miren como tengo lleno de 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 esto que es menta que ya les había mostrado antes claro pero como le diré esta menta para que me entiendan yo la arranco a veces la pudo de vez en cuando y ésta la uso para abono para abono y si quiero cocinar pues siempre vengo aquí ya sé dónde está miren ahí tengo otro higo es otro tipo de variedad y ahí está creciendo allá miren o si la conozcan creo que ya les he hablado de ella esa esa que es que es de ahí por ejemplo dejen sus comentarios ahí que es ya saben ya lo conocen el acuyo no sé si lo conocen muchos no lo conocen tal vez pero ese es el acuyo el acuyo ok y miren por ejemplo aquí aquí está un árbol de de roble no sé cómo se llama en español creo que si es roble es oak en inglés pues ese arbolito lo puedo arrancar yo y lo voy a poner una maceta e incluso no sé lo puedo vender o lo puedo regalar o lo puedo de todo un poco aquí por ejemplo miren tengo más cerezas abajo aquí está una plantita de cereza una rama que arranqué yo por acá tengo más higos duraznos como le decía manzanas peras de todo un poco y que hice aquí lo estoy creando y lo estoy dejando crecer aquí porque aquí en el árbol no me está creciendo mucho el lindero lo que quiero tapar como le digo el ojo de los vecinos pero a la vez como le voy a tener frutas voy a tener un lindero también que va a darme frutas en pocas palabras me va a dar la me va a tapar la cara de la ahora sí de la gente que no esté viendo para acá y mucha gente va a decir que como créanme que mucha gente me va a entender que a qué me refiero cuando los vecinos hay muchos vecinos ojalá y fueran personas créanme yo tenía unos vecinos aquí viejitos que antes vivían y nunca me molestaban para nada pero ahorita los que tengo les contraría historias de por qué más pero ya me metería más en cosas personales y pues les digo en que hay mucha gente que no tiene que hacer y también nomás está espiando incluso se puede meter a tu casa y se lo digo por experiencia se pueden meter a su casa porque luego solamente están observando tengan cuidado con sus vecinos más que nada principalmente gente que no trabaja porque siempre van a estar alegando y digo ideando qué hacer con hacer cómo robarle a alguien cómo joder a alguien porque como le digo cuando uno no tiene la mente ocupada la mente es muy poderosa y nomás está buscando qué hacer y créanme que cuando busca qué hacer no va a buscar qué hacer cosas buenas sino a todo lo contrario pero si aquí les sigo mostrando de todo un poco les digo y les quería mostrar mire ese es el único que se me logró ese es el limón ese es el único que se me logró ahí que ese si está injertado según según me va a dar mandarinas pero quién sabe si sobreviva para el otro año pero estaremos viendo claro como no y aquí miren tengo una matita de chile entre el monte entre el monte están haciendo miren aquí por ejemplo tengo mucho más de todo un poco aquí está así ya la abandoné un poco pero el pasto está creciendo de más pero como les digo es todo experimento es cosa de que pues si sale bien sino también y pues es cosa de seguirle intentando todo un poco claro aquí tengo otro tipo de cereza miren que de hecho está la voy a agarrar ahorita claro me voy a comer este es un tipo de cereza que se llama aquí blueberry pero en sí esta no es blueberry esta es una pink berry que es una en pocas palabras una una cereza rosada se supone que son moradas pero estas son rosadas y créanme me la voy a comer ahorita a ver porque siempre tenía tiempo que la estaba esperando este es el primer año que me va a dar claro y qué sabrosa sabe qué sabrosísima tiene un sabor así entre como ácido y dulce a la vez pero también tiene un sabor como como le describiré no sabría escribirle porque es sabor único miren aquí está una de las moradas que le decía igualmente vamos a probarlas pequeñas moritas está chiquita está porque es que este el año pasado lo sembré y por eso no se me está dando bien pero pues cosa de esperar y ya veremos para el otro año claro la paciencia siempre nos va a premiar pero primero ya mi mientras ya tenemos una pequeña mire estás como le digo rosada y aquí tengo la morada esa que ven ahí miren déjenme cómo está está un poquito más ácida pero tiene más sabor ok esa platita que ven ahí así como la ven da igualmente un tipo de cereza que esa cereza no es cualquier cereza sino una cereza que que sabe a chocolate pocas balas como estuviera comiéndose un chocolate es así como la ven como les digo tengo de todo un poco y y toda la vez mira aquí estamos vamos por las moras otras claro ya me salí el tema del jardín pero ahora estoy en el huerto claro estamos para el jardín y esta es una mora una morita negra que le llamo una morita cereza no sé cómo le llama el blackberry se conoce aquí en inglés pero vamos a probarla también claro bien sabrosa esta cita bien sabrosísima y me recuerda a unos sabrosísima uberos que le llamamos cuando yo estaba niño y vivía en mi país y pues comía de eso que se llamaban uberos que deliciosa sabe tiene bastante semillitas pero hasta las semillitas se fueron para abajo igualmente si ustedes siembran semillitas estas claro van a tener muchas plantas pero esta planta créame que no es tan así mire hasta ya están haciendo mire hay hasta una y hasta otra estas solitas se van procreando se ahorita se van esparciendo en pocas palabras como monte créame pero pues como les digo no es monte todo lo que tengo aquí se come absolutamente casi todo menos el sacate claro allá me llegó un olor a creo que ya conocen aquí a los vecinos es a lo que me refiero me llegó un olor como si no sé si conocen o le entran a algo ustedes pero es un olor a no quiero decir la palabra pero comienza con la de r o g a no digo la palabra así directa porque me pueden cancelar mis vídeos pero si a eso huele a pura m o t a m m o t a pues sí aquí miren aquí tengo mis duraznos eso ya les había mostrado yo no quiero aburrir lo de nuevo pero a lo que voy es que por ejemplo no tengo cualquier tipo de las no tengo una variedad la principal grande que tengo y aquí tengo la otra variedad mire dónde está esta esta que está acá ok qué es esto pues esta no es cualquier variedad esta es una de las que yo sembré de una semilla que puse ahí que me comí de una de la palma créeme ahí tengo más miren y que son estos no son duraznos estos son los mentados nectarines que se llaman nectarines y pues ahí tengo todo un poco y como les voy a mostrar como le digo no les muestro mucho de jardinería y todo lo que sea de hecho si les voy a mostrar hoy estamos para allá claro déjenme porque esto creo que ya les mostré antes que tengo mis manzanas claro y por allá tengo mucho más pero miren aquí es donde les voy de esto se trata de jardinería tengo esto claro y miren aquí está donde yo podé ya he podado aquí aquí he podado créame y estoy dejando crecer esto y quiero que crezca para adentro no para acá afuera porque lo que quiero miren aquí les voy a mostrar si ven cómo se ve limpio no queremos que crezca para afuera porque si no igualmente la ciudad y más si están en una ciudad no le permite eso lo que queremos es que crezca para adentro claro no para afuera para que no llame la atención y venga inspección y de todo un poco créame que es no es tan bueno aquí vamos para acá lo de es el jardín claro aquí tengo el jardín de enfrente miren igualmente se ve tan un poco abajo no tengo flores ahí tengo rosas como les digo tengo de todas las flores y rosas que que pueden conseguirme aquí tengo una que se acaba de dar ahorita no han dado mucha flor por lo mismo de que está muy caliente y por lo mismo les digo se están las flores ya saben cómo son ésta también tengo un tipo de flor queda una flor azul y bonita les estaré trayendo más vídeos de hecho tengo muchos vídeos ahí donde les muestro cómo está mi jardín lleno de flores ahorita no lo van a ver porque está verde verde todavía no le toca el tiempo ahorita que venga principalmente ya verano verán cómo se llena de flores aquí y les estaré mostrando como les digo yo tengo un jardín y tengo un huerto y pues son pequeños detalles como les digo pero miren por ejemplo este pino se estaba cayendo también para abajo ya lo bajé igualmente aquí tengo unas plantitas igualmente que yo vendo claro y pues por aquí tenemos más miren aquí tengo un tiradero disculpen no les muestro ahí pero pues es lo mismo del negocio que a veces hago y pero aquí tengo de todo un poco mire aquí tengo una plantita de creo que ya la conocen esta es una plantita de papalo no gente conoce el papalo es una hierba que se come que a mucha gente no le va a gustar pero a mí me encanta con comida se come uno con no sé con unos frijolitos tortillas arroz o lo que sea huevo no sé si ustedes lo conozcan ahí dejen sus comentarios el papalo este es un papalo morado ese es el único que se me logró el verde casi no se me dio porque no guardé la semilla creo no dio semilla pero este es el morado que es lo mismo solamente cambia el color y pues sí aquí tengo este miren este arbolito no es cualquier arbolito este arbolito me va a dar flores y créanme los estarán viendo próximamente como les digo esto es parte del jardín aquí miren tengo otra misma de la misma hija de la madre aquella de de cómo se llama de kiwis que kiwis vayas no sé cómo lo conocen aquí por acá tengo mucho más fresas aquí tenía las aquí tenía las cómo se llama cómo se le llama lechugas ahí tengo las rosas miren las acabo de podar las rosas el mantenimiento en las rosas cuando ustedes porque esto se trata de mantenimiento en un jardín claro y aquí tengo miren también este creo que ya lo conocen esta es la ruda la ruda igualmente se tiene que podar es un jardín se debe mantener cortado para que se vea bonito claro yo por ejemplo lo hago y pues ahorita de hecho lo hice ahorita lo voy a seguir haciendo claro aquí por ejemplo miren aquí aquí tengo este 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 pertenece a la jardinería claro si ven ese pinito es un pinito que yo me encontré para que me entiendan lo arranqué de una vía en pocas palabras me lo robé es un arbolito chiquito de las vías del tren claro o sea pertenece a la ciudad pertenece a todo para mucha gente es monte yo lo arranqué ese pinito y como lo vean era un pinito feo o sea tenía una rama o dos pero que hace uno lo empieza a podar a podar a podar y miren ahora tengo un arbolito un arbolito que yo puedo poner una serie y se luce bonito se luce bonito miren si ven si ven de hecho ahorita está como le digo un poco seco pero ya que lo empiezo a podar da más y se ve mejor más que nada en el otoño y que no solamente vengo y le pongo la 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 serie y créanme se ve bonito como un arbolito de navidad afuera y gratis y pues si lo único que tengo que mantenerlo es que no crezca tanto y desgraciadamente en un tiempo tal vez si tenga que pues que cortarlo desde abajo porque si crece mucho claro está pegado a la casa y pues es cosa como le digo y viene haciendo lo mismo de mantenimiento y por eso nunca lo voy a dejar crecer para arriba claro y este ya después cuando esté más grande si voy a tener que bajarlo y desgraciadamente tirarlo pero ha pasado muchos años va que aquí pase eso aquí tengo esta más miren aquí tengo esta igualmente que se llama un un japanese un maple un arbolito de lujo de japonés en pocas palabras se está creciendo aquí tengo este que también me da lujo tengan las hojitas hasta brillosas igualmente este lo puedo y queda como los que les mostraba ya redondo pero me falta podarlo aquí tengo mucho más frutas frutitas que de hecho miren no les he mostrado este no les he hablado de hecho casi para nada pero aquí las tengo miren estas son unos tipos de cerecitas vamos a probarlas de hecho este acá andamos aquí como les digo tengo cerecitas por donde sea aquí viene mi niño y todos los días está comiendo desgraciadamente es el único creo que come porque mi familia pues siempre anda ocupada y no pues no disfrutan lo que pues les crea aquí pero pues ya que vamos a disfrutarlo nosotros no saben lo que se pierde que sabroso que sabroso tiene una forma acidita y no sabría describirle es algo único algo único y como lo ven miren si pueden ver me lo acabo de comer no me preocupo por si tiene un líquido no tengo que ir a lavarlo para nada me preocupo solamente si le checo un poquito que no voy a tener un insecto ahí o algo así pero créanme nunca me preocupo por nada eso eso es lo bonito de tener un jardín orgánico ya estoy muy haciendo muy grande este vídeo pero ya me voy a despedir de ustedes esto es lo único lo bonito hacer tener un jardín orgánico un huerto orgánico que puedes comerte las cosas sin miedo porque sabes que tú las cuidas no las redes con líquido y todo en pocas palabras está sano más rosas flores de todos los sabores y colores después les estaré trayendo claro una vez más me despido ustedes aquí del pequeño ases ya me voy a retirar con ustedes no no duden suscribirse denle un me gusta comparta y comente y esto se trata una vez más de mantener un jardín bonito mantener un jardín o huerto de crear un huerto como aquí miren pero les estaré trayendo para la próxima le estaré hablando mucho más de todo esto síganme suscríbete canal de un like comparte comento y nos estaremos viendo hasta la próxima y muchas gracias